En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Acceso al público en general, pero con horarios y servicios restringidos en el Zoológico Benito Juárez de Morelia, son medidas que impusieron los trabajadores sindicalizados que este domingo cumplen tres días en paro. Vamos a abrir, no en su totalidad, vamos a abrir hasta las dos y media de la tarde, hoy y mañana, a todo el público. La cabaña encantada, el acuario, el herpentario y las lanchas permanecerán cerrados a los visitantes mientras dure la protesta de los trabajadores sindicalizados. Sí, lo que pasa es que no podemos y no tenemos acceso a la oficina porque para pasar ahí, pues llevan un control de boletos también. También estarán cerrados los restaurantes y expendios de alimentos preparados. Eso no, no van a trabajar hasta que ya les pedimos una disculpa a los compañeros. Tampoco serán válidos los descuentos y promociones que oferta el Zoológico a sus visitantes. No lo van a hacer porque no tenemos el acceso a la dirección y en dirección tienen todos los recibos. Estas medidas se prolongarán en tanto no se aclare que los trabajadores no son culpables del supuesto descuido en que se encuentra el parque, como publicó un portal de internet. Le apuestamos a que entre hoy y mañana pudiera solucionarse y ya para el lunes ya. El costo de la entrada general será de 20 pesos en un horario de 10 a 14.30 horas. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.